Ahora mismo Origin tiene muchísimos frentes abiertos, pero uno de los debates que se está teniendo tanto por parte del equipo de Sky Mavis como por parte de la comunidad es si se debería hacer un pequeño reward, un pequeño cambio a cómo se distribuyen los premios a final de cada temporada. Y en este vídeo vamos a hablar sobre ello y voy a dar mi propuesta. ¡Comenzamos! Siempre que se anuncia una nueva temporada, los premios son algo de lo que todos hablamos. Se premia demasiada gente a demasiada poca, los premios son lo suficientemente grandes, son muy pequeños, siempre hay cierto debate al respecto. Y últimamente ese debate también está surgiendo de cara a la primera temporada de Axie Infinity Origin. Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido mi compañero también creador de contenido, el pirata, que durante el día de ayer se curró un hilo bastante interesante, cuyo enlace lo vais a poder encontrar en la descripción sobre cómo potenciar la economía y el interés de Axie Infinity durante una recesión. Y es un hilo el cual no voy a pasar a detallar por si él quiere crear su propio vídeo, que sería lo normal, pero es un hilo que os recomiendo leer. No se centra directamente en lo que me voy a centrar yo en este vídeo, que son las recompensas del leaderboard, del ranking a final de temporada, pero cubre un poco todo. En el hilo el pirata sobre todo se centra en las recompensas de SLP y de cómo deberían mejorarse. Yo en el vídeo me voy a centrar en las recompensas de AXS a final de temporada, pero ojito a lo que dijo Gijos, que es cofundador de Axie Infinity, en este tuit. He leído este hilo y no olvidemos, o estoy de acuerdo, en que las grandes recompensas en la parte superior de la tabla ayudarán al ecosistema y fomentarán la verdadera dedicación. Sin embargo, mi contrapensamiento al respecto es, no hace que esto se vuelva como los deportes electrónicos normales. Parte de lo nuevo aquí son los pagos automatizados a través de contratos inteligentes que permiten recompensas para muchos. Yo no estoy del todo de acuerdo con Gijos aquí, estoy de acuerdo en que la tecnología nos permite realizar pagos automatizados, pero creo que se debería premiar a más gente, no a mucha gente. En un juego tradicional, la gente que gana dinero de una u otra forma, el porcentaje es ínfimo, es muy pequeño, respecto a la base de todos los jugadores que simplemente juegan por pura diversión. Aquí, además de por pura diversión, ese porcentaje de gente que gana algo de dinero se puede ampliar en base a esos pagos automatizados, contratos inteligentes y demás, pero más gente no significa mucha gente, al menos bajo mi punto de vista. Pero todo esto lo quiero enfocar a las recompensas de final de temporada, porque cuando salga la Season 1 de Origin, tenemos una oportunidad de oro para cambiar por completo cómo se está organizando y cómo se está repartiendo AXS a final de temporada. Aquí tenéis las recompensas, te voy a dar un poquito más de zoom para que lo veáis un poquito más en detalle. Aquí estamos perfecto, he entendido, creo que ahí lo veis bien, perfecto. Vamos a dar un poquito de zoom y vamos a ver que aquí tenéis las recompensas de la temporada número 20, que son estas de aquí, y de la temporada número 21. He actualizado el dato de la AXS que actualmente ronda los 16 dólares, y aquí tenemos, por ejemplo, que en la temporada 21 el primer premio se llevaba 500 AXS, el segundo 350, 200, 150, 125 a partir del quinto, y ya del sexto al décimo se llevaba 100 AXS. Y por supuesto, estos premios se extendían hasta el top 300.000. Los premios cubrían 300.000 jugadores de AXS Infinity, y a mí esta forma de distribuir los premios me genera ciertas controversias y hay cosas que no me gustan. Lo primero que no me gusta, los AXS para el ganador. Con el AXS en 16 dólares, estamos hablando de un premio de 8.000 dólares. Para el dinero que mueve AXS Infinity, para el presupuesto que hay, me parece insuficiente. Las primeras plazas deberían ser premios que realmente, no te digo que te cambien la vida, pero que sí que sean una cantidad económica mucho más elevada. Lo segundo que me chirría es el top 300.000. Es imposible, al menos creo que no tiene nada de meritocracia, que se premien a 300.000 jugadores. Me parece una aberración. De hecho, yo es que la Season 21 la habré jugado 15-20 días, no la habré jugado más, y he quedado perfectamente dentro de premios. Por lo tanto, no creo que haya una meritocracia suficiente, y creo que hay demasiados puestos premiados, especialmente ahora que la base de usuarios de AXS Infinity también es más pequeña. No es lo mismo tener 2.7 millones de jugadores que medio millón de jugadores. También fijaos, porque lo que pasa cuando, digamos, premias a mucha gente, es que mucha parte de esos premios se te va entre gente que realmente no se ha esforzado demasiado. En la temporada 21 se han repartido un total de 130.171,90 AXS. Bueno, pues de esos 130.000, 117.000 se han ido a parar entre la gente que ha quedado del 10.000 al 300.000. Es decir, estos tres estratos de aquí, estas tres franjas, por así decirlo, se han llevado el 90,1% de todos los premios. El 90,1% de todos los premios se lo ha llevado gente que ha quedado más allá del puesto 10.000. Todos estos premios se podrían repartir perfectamente entre aquellos que realmente se lo han currado y han invertido mucho tiempo, han invertido muchas horas y han estudiado muchísimo para poder mejorar e intentar currárselo y llegar lo más lejos posible. Por eso yo voy a proponer lo siguiente de cara a la Season 1 de Origin. Yo lo que voy a proponer son estas medidas. Por un lado, y ahora voy a unas medidas concretas que me lo he currado. Menos puestos premiados, creo que no hace falta premiar a tanta gente. Creo que es mejor repartir los premios entre menos personas y que esas personas realmente vean en los premios un incentivo, más meritocracia por ese mismo sentido. Realmente tú quieres mirar y entrar en la clasificación, entrar en el premio te hace sentir especial. Ahora mismo entrar en premios no te hace sentir especial, ni en la Season 20, ni en la Season 21. Más progresión, más escalones de progresión que tú puedas sentir que a medida que avanzas en la clasificación puedes optar a premios más interesantes. Eso sí, gastando lo mismo que hemos gastado o que se ha gastado Sky Mavis o que se ha gastado la comunidad en la Season 21. Así que yo he propuesto y voy a proponer lo siguiente y después crearé un hilo en Twitter a colación de este vídeo. Fijaos, la propuesta que yo quiero hacer es completamente distinta a la que tenemos ahora mismo. Pero, por suerte, Origin nos permite, nos da esa oportunidad de oro de poder cambiar absolutamente todo. En la temporada 21 se gastaron un total de 130.171 AXS. En mi propuesta se gastarían 130.925 AXS. Prácticamente un poquitín más de AXS, pero prácticamente nada más. En vez de premiar a 300.000 jugadores, es que con la base de usuarios actual sería pues igual un 40, un 50, un 30% de la gente que juega Origin, un porcentaje muy elevado. Por ejemplo, en un torneo de póker suele cobrar entre el 10 y el 15%. Aquí yo premiaría a los 10.000 mejores jugadores de cada temporada. Pero claro, cuando ya tienes los mismos premios que anteriormente y mucha menos gente premiada, empiezan a salir premios realmente interesantes. Repito, 10.000 usuarios premiados, los mejores 10.000 de cada temporada. La misma cantidad de AXS gastados. En este caso, por ejemplo, si quedas entre el 9.000 y el 10.000, te llevarías un AXS, que al precio que está ahora mismo serían unos 16 dólares. Oye, que quedas de 8.000 a 9.000, 1.50. De ahí pasas a 2, de ahí a 2.50, a 3. Incluso ya si entras en top 5.000, te llevarías 5 AXS, que ya son 80 dólares por quedar entre los 5.000 primeros. Antes, por quedar entre los 5.000 primeros, te comías básicamente un mojón. Te comías unos 10 dólares, unos 0.65 AXS. Con esto pasaríamos a repartir 5 AXS. También quiero que tengáis en cuenta la cantidad de saltos que hay en este reparto. Mientras que aquí teníamos una cantidad de salto bastante pequeña, más o menos había como unos 15 escalones distintos, aquí tenemos bastantes escalones más. Porque la idea es que haya una progresión y que tú realmente quieras seguir escalando porque los premios del siguiente nivel realmente te merezca la pena intentar dar el salto. Por ejemplo, aquí tenemos ya saltos en vez de cada 1.000 jugadores, ya tenemos cada 500 jugadores. Porque nos vamos acercando al top del 4.500 al 5.000, 5 AXS, del 4.000 al 4.507 AXS, del 3.500 al 4.009, del 3.000 al 3.511, y vamos subiendo de 500 en 500 hasta llegar al top 1.000, donde pasaríamos a dar saltos de 100 en 100. Pero ya si quedas entre los primeros 1.000 usuarios o 1.000 jugadores de la primera temporada de Origin, sería un premio de 480 dólares, que no está nada mal para el tiempo que has tenido que invertir durante una season que dura bastante tiempo, has invertido bastantes horas y es una recompensa bastante interesante. Y a partir de aquí ya los premios comienzan a ponerse interesantes, que quedas top 900, te llevas 560, que quedas top 800, 640, y vas subiendo poco a poco hasta el top 100. Una vez estás en el top 100, ya los saltos son de 25 en 25, lo tenemos por aquí. Si quedas, por ejemplo, top 76 a top 100, ya son 1.600 dólares, que es una muy buena cantidad, pero ojo, tienes que estar entre los 100 primeros, y los premios van para el top 10, para el top 100, digamos, van en aumento. Top 75 serían 1.900 dólares, top 50 serían 140 AXS, que al precio actual son 2.200 dólares. Aquí tenemos top 40 serían 2.500, 2.800, 3.200, 3.600, ya digamos, dentro del top 20, top 15, 4.250 o 250 AXS. Tenemos top 5, ya son premios individuales, 12.000 dólares, 16.000 dólares, 24.000 dólares, 32.000 dólares y cerca de 50.000 dólares, con el AXS a 16 dólares. El primer clasificado se llevaría 3.000 AXS, frente a los 500 que se ha llevado en la Season 1. Son los mismos premios, exactamente los mismos premios, a la 800 AXS de diferencia, pero están repartidos de forma que haya más meritocracia para englobar todos esos premios, entre gente que realmente sí se lo ha currado para estar en la parte más alta de la clasificación. Si yo sé, por ejemplo, que estoy en del top 250 y que si soy capaz de llegar al top 100, la diferencia son de unos 800 dólares, yo me lo voy a currar muchísimo. Ahora bien, si yo estoy en el top 250 y quiero entrar en el top 100, la diferencia ya son de 100 dólares. Igual no me merece la pena, o igual estoy en el top aquí y de 40 a 100 dólares tampoco me lo quiero currar. Tanto aquí la diferencia es más grande y aquí hablamos de dinero de grandes cantidades, que creo que es lo que se merece un juego de estas características. Esto no pasa en un juego tradicional. Dijos decía que la idea es repartir el dinero entre más gente y aquí estás repartiendo recompensas entre 10.000 personas, más luego las recompensas por jugar como es el SLP y demás. Pero las recompensas a final de temporada estás repartiendo casi 2 millones de dólares con el AXS a 16 dólares y estás premiando a 10.000 jugadores. Pero son premios que merecen la pena y son premios que empiezas a ver progreso en ellos y son muchos más saltos para, digamos, incentivar esa progresión. Así que esta es mi propuesta que me encantaría saber en vuestros comentarios qué opináis para la temporada número 1 de Axie Infinity Origin. Nada más publicar este vídeo, también voy a publicar un hilo en inglés explicando todo esto y me encantaría que si estáis de acuerdo con mi opinión os paséis por Twitter y le deis me gusta. Un saludo y hasta luego.